El Colegio Internacional de Evolución Integral AC presenta entrevistas y comentarios con el Teacher, aquí en TuVox Televisión. Iniciamos. León México para usted y para el mundo. Avísele a sus familiares, avísele a las personas que usted conozca que ya estamos al aire y por supuesto el día de hoy vamos a tener un invitado, pero además vamos a platicar de las cosas que están pasando en la actualidad. Usted sabe que con tanto problema que hay a nivel mundial, ya estuvimos hace la semana pasada tratando de localizar al presidente de la Organización Mundial por la Paz, el doctor Carlos Peralta, a quien le enviamos un fraternal abrazo. Él se encuentra ahorita en Nairobi, estaba en Ginebra, Suiza, pero ahorita ya pasó por allá, pero sin embargo se reportó ya tarde ese día y consecuentemente hicimos una grabación especial que pueden encontrar ustedes en mi página de Facebook, José Arriaga, para que ustedes puedan ver la entrevista completa con el presidente de la Organización Mundial por la Paz donde hablaba de un grupo de científicos que son, eran 16 pero uno de ellos renunció con su conciencia toda remordida porque pues no, no le gustó lo que estaban haciendo y esas prácticas que están realizando a nivel planetario tratando de encontrar la partícula de Dios han generado una enorme cantidad de problemas a nivel planetario, entre ellos terremotos que antes no sucedían en lugares que antes no pasaban, el estado de Guerrero por ejemplo en México antes no era epicentro de ningún terremoto y ahora resulta que Guerrero y Oaxaca están siendo epicentros cuando antes no lo eran fueron los causantes del sismo del 1985 en la Ciudad de México, de ahí renunció uno de ellos que fue el que delató a este grupo de científicos que en la actualidad siguen haciendo sus prácticas, empezaron en marzo de nuevo, este mes de marzo y nos anunció precisamente Carlos Peralta de que iba a haber más problemas todavía, en estos momentos según Carlos Peralta hay 79 volcanes activos en el mundo causados precisamente por esos experimentos desastrosos que lamentablemente se están haciendo por este grupo de 15 científicos, ¿cómo funciona? simplemente están mandando, antes tenían circuitos especiales donde enviaban a gran velocidad, la velocidad de la luz, protones y hacían que chocaran uno con otro para sacar esa chispa divina o esa partícula de Dios, pero era insuficiente ese, aunque medía varios pues a lo mejor hasta 2, 3 kilómetros de largo, era insuficiente el espacio, a alguien se le ocurrió mandarlo de uno de esos circuitos a otro circuito en otro país y empezaron los problemas, lo mandaron por la tierra como es algo a nivel nano, más pequeño que los átomos, pasa fácilmente por cualquier lado, llámese roca, fierro, lo que sea, pasa sin ningún problema, pero va causando una gran cantidad de destrozos, va causando lo que llama el doctor Carlos Peralta, ese hoyo oscuro, es un hoyo negro y entonces se come la materia, esa antimateria y se la come, donde va pasando, hace huecos bárbaros y entonces hacen pozos, ahorita hay más de 10 mil pozos en todo el planeta, enormes, tuvimos la fortuna de tener al doctor Peralta aquí en C-Day y en TuVox Televisión y nos puso unos videos extraordinariamente dramáticos, uno de ellos donde andan bailando en una fiesta alegremente todo mundo en un tercer piso y están filmando obviamente, la persona que está filmando afortunadamente no se fue en el pozo, sino que estaba a un ladito, estaba filmando y todos felices de la vida y de repente que se van sumiendo todos, todo el edificio se sumió de esa parte en un pozo que no existía antes y lo curioso es que en cámara lenta se veían que iban bajando las personas, iban desapareciendo descubrieron ahí que podían enviarlos a otra dimensión, al otro día buscaron en los escombros cadáveres, ni uno, ni sangre siquiera, eso automáticamente le generó un problema mayúsculo obviamente a la población que quedaron impactados con esa situación, busque en José Arriaga y va usted encontrar la entrevista completa que telefónicamente le hicimos al doctor Peralta, donde él de viva voz platica todos los problemas que están sucediendo a nivel planetario, más volcanes, más terremotos, un posible maremoto que afectaría todas las costas del Pacífico, imagínense, le pegaría prácticamente a todo México, también ahí en mi página puede ver el mapa de la República Mexicana y con rojo el doctor Peralta señala cuáles serían las partes afectadas y prácticamente todos los estados litorales de la costa del Pacífico, todo esto no es ficción, de hecho ya empezaron algunos tsunamis en algunas partes del mundo, no es ficción porque también el doctor Peralta predijo que iba a haber un problema fuerte en la India y en Nepal, el Himalaya, imagínense ese monstruo enorme, esa montaña, pues ya se empezó a desgajar, esto que está pasando hay que estarlo publicando constantemente porque no es posible que un grupo de personas buscando un utópico sueño de la chispa divina esté causando tantos problemas a nivel planetario, tantas ciudades hundidas, Puerto Príncipe en Haití se hundió drásticamente y si usted observa las fotografías de esa catástrofe, el palacio de gobierno de Haití se hundió totalmente cuando no tenía sótano como para que se hundiera de esa manera, menciona a Carlos Peralta con justa razón que antes los terremotos eran trepidantes y oscilantes, trepidaban y oscilaban, sin embargo ahora obviamente se caía el edificio y se convertía en ruinas, como le pasó en Nueva York cuando los avionazos, se caía el edificio y se convirtió en ruinas ahí, todo el escombro, ahora no, ahora no son temblores a naturaleza sino que se abren hoyos en la tierra y se sumerge, se hunde el edificio, no se cae, se hunde, entonces más problema todavía, ojalá y las personas conscientes del planeta tomen en cuenta sobre todo ese grupo de científicos que está haciendo este tipo de pruebas, ojalá y caigan con apertura de conciencia, se den cuenta del enorme daño que le están haciendo al planeta y consecuentemente a la humanidad y bueno, pues hagan algo, suspendan eso, no hay necesidad de estar haciendo eso, para que quieren ir a otra dimensión si tienen esta, es lo más sensato posible, en fin, esas son las cosas que están sucediendo, ya llegó nuestro invitado de honor, le voy a decir que pase así al aire, no importa, pásale toño, vente, ponte aquí, me voy a hacer para acá, porque si no van a decir que estamos muy juntitos y tú sabes que, el licenciado Antonio Ayala es director del colegio Oxford de aquí de la ciudad de Monterrey y aparte de eso es el presidente de la asociación de instituciones de educación tecnológica que tiene aproximadamente 100 instituciones afiliadas en esa asociación y el día de hoy, bueno, pues lo tenemos la fortuna de contar con él aquí con su presencia y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Toño, y platícanos, ¿cómo va la asociación?, ¿qué están haciendo?, ¿cómo te ha ido a ti en lo personal?, cuéntanos, queremos saber. Bueno, primero que nada es un beneplácito, inexorable estar con ustedes, definitivamente es genial estar en estos lugares que, bueno, algún tiempo vine yo aquí, estuve colaborando, estoy como colaborador, precisamente invitado por el maestro Arriaga, y ¿qué podría decir de esto?, me trae muy buenos recuerdos, porque todo esto es en pro de la educación y estamos haciendo mucho por la educación, porque hay una controversia muy grande entre qué es educar o cuál es la educación de una persona y cómo se maneja la educación, mucha gente cree que el conocimiento es educación y estamos precisamente obrando en un error, la educación se mama en casa, definitivamente es una situación formativa que debemos incluir en la escuela, todas las instancias han cambiado conforme pase el tiempo, porque puede haber gente muy educada que no tiene mucho conocimiento y viceversa, hay gente que tiene muchísimo conocimiento, anuencia de instancias muy profundas, pero que sin embargo no es educada, se maneja, de una manera osca, de una manera difícil, hoy día con unas elecciones ya muy próximas, tenemos una gran diversidad de candidatos en las que se dice... Son como diez, no, nueve, ¿por qué uno ya declinó? Son, lo que pasa es que se anexó, ¿no creo? Sí, se anexó, algo se... Entonces es una situación, entonces tenemos mujeres participativas que, pues bueno, es enaltece precisamente la política mexicana porque sabemos que desde los años 50 se les permitió votar y hoy día tenemos, hoy día tenemos precisamente una situación en la que ya hay candidatas a la gubernatura y esperamos ver cambios muy muy fuertes. Oye, yo creo que eso está haciendo más limpia la política, ¿no? La mujer siempre ha sido, bueno, pues es la creadora de la humanidad, que levante su mano el que no ha nacido de una mujer y te vas a dar cuenta que todos van a quedar con la mano abajo. La mujer en realidad ha sido siempre de todo, es quizá el ser humano más preparado porque es economista para guardar el dinero del hogar, es cocinera excelente, es enfermera cuando se enferma a los hijos, es trabajadora porque además está invadiendo todas las áreas del... Y eso no importa que el hombre se haya sentido siempre el mejor, realmente nunca ha sido el mejor, siempre hay una mujer en cada hogar que regula el comportamiento de todo el hogar y además viven más tiempo que nosotros. Si te has fijado, hay más viudas que viudos. Eso es definitivo. Hay controversias con respecto a eso y como educadores tenemos que ser, tenemos que obrar el justo medio. Aristóteles decía que lo más justo, que lo justo es la equidad y la equidad, desde un punto de vista, digo, neutral, se tiene que manejar pues tanto del lado de los hombres como de las mujeres, lo que sí es que la participación de la mujer no llegó por mucho tiempo ahí porque no se les dio la oportunidad. Exactamente. Y ahora sí, por ley, tenemos que ser incluyentes, tenemos instancias ahorita que se legislaron y que de alguna manera tenemos que respetar porque tiene que ser una proporcionalidad precisamente de un 50 y un 50% que, digo, es importantísimo y no sé por qué se tardó tanto. Definitivamente. Definitivamente la mujer sí tiene muchas destrezas que nosotros no tenemos, son multitask en sus formas. Definitivamente sí. Tienen más resistencia para todas las cosas. Aguantan muchísimo. Oye, no irán a hacer lo mismo que hicieron hace tiempo donde entraba una mujer como titular y luego tenía que pedir permiso para que entrara un hombre como suplente. No se va la famosa, ¿cómo se llamaba? Juanita o qué fue, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no se puede porque de hecho se legisló precisamente en contra de eso y ya no se puede manejar esa instancia. Afortunadamente ahora la mujer tiene que llegar a consolidarse con un puesto y quedarse ahí. Vemos precisamente cómo específicamente hoy la candidata Ivón llegó a esa instancia. Un saludo muy cordial a Ivón, Ivón Álvarez. Claro que sí. Ella nos hizo el honor de inaugurar aquí tu Vox Televisión. Hombre, felicidades. Sí, cuando empezábamos. Bueno, la mujer es comunicóloga. Es comunicóloga, pero aparte de eso, te platico. Es muy metida, sí. Cuando estaba ella en los medios, que era conductora de programas y todo eso, tuvo la gentileza de venir a padrinar también a una generación de alumnos del Instituto Latinoamericano, hermano de esta institución. Enhorabuena. Y bueno, tengo fotografías de esa presencia y luego después vino aquí a inaugurar tu Vox y ha venido dos, tres veces más. Le hacemos públicamente la invitación a ella y a todos los candidatos. Tu Vox Televisión está abierto a todas las corrientes del pensamiento humano y son bienvenidos. El que venga será siempre bienvenido. Ivón, un abrazo, un saludo cordial, un deseo de feliz existencia, éxito en la campaña. Por supuesto que a todo mundo le deseamos que le vaya siempre bien. Claro, claro, claro. Aquí lo que yo he visto mal y está muy, muy mal y tengo que hacer hincapié con respecto a eso, son las patadas debajo de la mesa porque todo mundo está criticando a los demás candidatos por las maneras muy, muy negativas que se pudieron haber manejado y yo creo que hay que ver la forma positiva y propositiva de manejar política. No habíamos visto esto antes, instancias en las que de alguna manera la gente critica a su adversario y lo que tenemos que hacer es dignificar a la política. Algo que me gustaría mucho mencionar es que esta asociación ha pugnado precisamente por un crecimiento de la educación y tratamos de ver un poquito más allá. Todo mundo está incluyendo las instancias de las becas para poder tener una mejor educación en el Estado. Lo que yo veo precisamente como presidente de la asociación es que tenemos que cambiar la dirección precisamente de la educación y hemos hecho un estudio muy profundo con respecto a eso porque las instituciones educativas no están funcionando como tal, ya que si vemos las instituciones como la máxima casa de estudios universitarios, estamos viendo que 89% de la gente que está ahí y que estudia para algo precisamente no trabaja en eso. Ah, no, no trabajan en eso. No, no, es un hecho. Trabajan, podemos poner como ejemplo así clásico la facultad de derecho y la de contaduría en la que la gente que estudia precisamente para ser abogado trabaja en otra cosa. ¿Tú eres abogado, no? ¿Egresado de la universidad? No, soy egresado de donde egresó nuestro querido gobernador del Estado. ¿Ah, sí? A mí, sí, 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 yo soy de la Universidad de Reggio Montana, me fui a la Universidad de Texas, estuve en la Universidad de Texas estudiando mi doctorado. Desafortunadamente me regreso por una enfermedad de cáncer en aquel tiempo y ya no volví, pero me quedé como fue. Pero no tienes cáncer, ¿verdad? No, no, ahorita, eso fue hace muchos años y pasó, entonces puedo consolidarme precisamente como una persona que entiende esa enfermedad y tengo la obligación siempre de ir con la gente y tratar de apoyar y dar ese apoyo que es muy importante a la gente que tiene cáncer. Soy de la Ex Cancer Society y estoy muy, muy metido en eso, pero a lo que vengo con esto es que la gente esté estudiando en facultades que en realidad no tienen, están dirigidas de alguna manera, pero tiene que haber una diversificación precisamente en las carreras para que la gente pueda trabajar en áreas que no está trabajando hoy día. Por ejemplo, las facultades que mencioné, las dos tienen arriba de 10 mil alumnos cada una y la verdad es que van a trabajar en cosas que son muy, muy diferentes y que no tienen nada que ver con esa carrera. Eso que oyeron es un pajarito que anda por aquí seguramente. Oye, se habla mucho a nivel empresarial de la cuestión de técnicos, están buscando técnicos por todos lados, más de 25 mil técnicos requieren aquí en el estado de Nuevo León. Claro. ¿Qué hay de eso? Hay algo muy importante que se está manejando en las universidades a nivel mundial y que la gente no quiere entender y es algo tan sencillo que es simplemente una diversificación dentro de los planes de estudio y vamos a hacer hincapié con respecto a eso. Las carreras son de cuatro años y medio, cinco años. Sin embargo, cuando vas a una universidad americana, una universidad europea, hay algo que se llama minor. El minor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a tus dos años de haber empezado a estudiar después de la educación media superior, entendamos educación media superior como preparatoria, ¿ok? Entras a la universidad y te dan un tipo de cédula profesional al tener precisamente dos años de haber estado estudiando. Y eso te permite trabajar perfectamente, facturar, hacer lo que sea y sales como técnico, técnico profesional porque es después precisamente de lo que sería la preparatoria. Después de eso estudias dos años más y a eso se le llama tu major. Y el major es precisamente ya tu carrera profesional, pero hemos visto mucho precisamente a nivel mundial que la gente consolida, es al revés, porque consolida su carrera profesional en base a sus primeros estudios técnicos. Aquí lo que se está tratando de hacer es que se tenga más técnicos tratando de hacerlos estudiar una técnica, pero ellos no están convencidos porque no se sienten completos y dicen, oye, no soy un profesionista. Quieren, quieren tener una licenciatura quizá o algún doctorado. Quieren tenerla, pero en realidad, en realidad lo que necesitamos es gente técnica. Ajá. Las secretarias dejaron de existir en México y digo, venimos, muchas de las instituciones educativas que están manejándose en la asociación vienen precisamente de, de escuelas secretariales. Ajá. Y dejaron de saber por qué, porque el profesionista empezó a trabajar como un auxiliar o como un técnico profesional auxiliar administrativo. Ajá. Entonces, el profesionista está haciendo precisamente las labores de un técnico y debería ser al revés. Claro. El técnico debería de emprender precisamente con un profesionalismo y a incursionar después en una carrera profesional, cosa que no, no ocurrió de esa manera. Y entonces, ahorita vamos a tener, en este momento, vamos a tener muchos profesionistas que van a estar haciendo carreras de técnicos y no se especializan en un área determinada. Ajá. Antes, llamados y verbigracia, vamos a manejar precisamente lo de, eh, los licenciados en derecho. Que yo soy abogado, litigante, postulante. Se le llamaba coyotes a la gente que hacía trámites. Ah, sí. Bueno, sí, bueno, de hecho, es un hecho. Por qué no dignificar esa situación y tener un técnico profesional en gestoría. Un licenciado en coyotería. Si se le quiere ya, pues yo no tengo nada en contra de los coyotes. No, por supuesto que no. El animal es hasta un animal digno, ¿verdad? Y todo. Pero además, además facilitaban los trámites. Claro, claro. Yo he conocido mucho gestor, que malamente llamado coyote, que hace un mucho mejor trabajo que cualquier licenciado en derecho. Es correcto. Lo que tenemos que hacer es dignificar esa instancia y manejarlo a un nivel diferente en virtud de lo cual el señor pueda hacer bien su función. Correcto. Y certificarlo. Excelente. Fíjate que todo eso que mencionas, eh, tiene mucho de razón. Y ¿qué podrá hacer la asociación para, o habrá alguna propuesta por escrito que se le vaya a presentar a todos los candidatos al gobierno de Nuevo León? Que por cierto está muy peleado esta contienda. Sí, bastante. Pero a todos les deseamos el mejor de los éxitos, que les vaya muy bien y que realmente cuando tengan el poder se acuerden de acá de la gente humilde, que se acuerden de los humildes y que traten de ayudar realmente a la gente, pero no dándoles cosas, ¿no? No con dádivas, sino promoviendo las fuentes de trabajo, promoviendo una verdadera educación. Fíjense, hay países, Finlandia, por ejemplo, que tiene el primer lugar mundial de de capacidad educativa, maneja cinco elementos nada más. No hay tanta materia acá, cuarenta, cincuenta, sesenta materias, son cinco nada más. Y son extraordinarios seres humanos que tienen éxito a nivel mundial y y bueno, pues tiene el primer lugar de de educación y ya quisiéramos nosotros tener, no sé, pues el primero también, pero no lo vamos a poder tener durante mucho tiempo, a menos que cambiemos radicalmente el factor educativo. Entonces, ¿qué puede hacer la asociación en este caso? ¿Hay manera de presentar algunas propuestas en ese sentido a todos los candidatos para que el que llegue tenga esa posibilidad de apoyarse en eso? Es 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 un hecho. Tenemos que tener proximidad con los candidatos, tenemos que tener ese intercambio de ideas para poder llegar a hacer esa tormenta, esa toda esa convergencia de ideas para que se pueda llegar a racionalizar algo nuevo. Definitivamente estamos viendo el hecho de que esto tiene que cambiar. Llegaron personas de distintos lugares a vivir aquí y muchos orientales. La verdad es que cuando hablas con los orientales, tratas de ver cuál es la situación y me dicen, oye, ¿por qué tengo que ver matemáticas? Y estamos atorados ahorita en una evaluación de matemáticas y español, que es lo que se nos mide precisamente aquí. Es algo muy raro porque, ¿sí? Es herencia lo que estamos recibiendo de la educación básica primaria y secundaria, que es donde se supone que tiene que aprender realmente matemáticas y español a fondo y luego llegan a las preparatorias y las preparatorias son las responsables en las pruebas de enlace que hacen o la de PISA del resultado y quedan aparentemente exhibidas esas preparatorias porque baja el rendimiento, pero ese rendimiento lo trae inderencia. Tenemos un verdadero problema ahí y el problema que tenemos, y ojalá y tengamos la cercanía con los candidatos, es el hecho de que mucho del presupuesto, y por hacer hincapié nada más en algo, 1.500 millones de pesos del Estado se van a la Universidad Autónoma de Nuevo León y reciben más de 5 mil millones que también se van a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo creo en mi humilde criterio que es un error y es un error porque el dinero del Estado se debe de quedar con el Estado. Tenemos muchos maestros que son maestros de carrera, que quisieran tener más plazas y que deberían de dar clases a nivel medio superior. Sin embargo, eso es absorbido precisamente por la universidad y lo que tenemos como consecuencia es una Secretaría de Educación muy pobre, en virtud de lo cual tenemos algunas primarias que son públicas, que tienen piso de tierra, techo de lámina, y cuando vienen precisamente las evaluaciones para ver qué tan bien están ellos, pues lógico es que el filtro de la universidad agarra todo lo mejor y está dejando precisamente en las manos del Estado, un Conalep y las escuelas privadas, todas aquellas personas que no tienen la capacidad necesaria para salir adelante. ¿Quién está pagando los platos rotos? Después de eso tenemos precisamente una Universidad Autónoma de Nuevo León que tiene las mejores calificaciones porque agarró a los mejores alumnos y tenemos a la escuela que capacitó a la gente que se fue precisamente a la universidad con los peorcitos alumnos. Entonces se dice no, es que la universidad es mejor que la educación media superior que se queda con el Estado. Ni uno es bueno ni uno es malo, el planteamiento tiene que cambiar. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Tenemos que fortalecer precisamente y dignificar a los maestros para que puedan tener una mejor preparatoria, que se puede impartir una preparatoria diferente y también ver que la universidad es muy cara y no es eficiente. Yo di clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy ex catedrático y estoy orgulloso de eso, pero el sistema no funciona. Ajá. ¿Y por qué no funciona? Bueno, porque cada alumno nos cuesta más de cuarenta mil pesos. Ah, sí, cuarenta mil pesos. Bueno, eso es un decir, en realidad son ochenta. ¿Ochenta mil pesos cada alumno? Sí. ¿Por qué? Porque son ochenta mil pesos pesos porque de alguna manera está escondido o no escondido, no es auditado precisamente el dinero que les cae de la federación y lo que les cae de ingresos propios y lo que les cae por sorteos y lo que les cae por muchas otras instancias. Ajá. Entonces, con ese dinero tú puedes ir a estudiarte al TEC o puedes ir a una escuela fuera de México y te cuesta eso. ¿Qué tenemos que hacer? Auditar a la Universidad Autónoma de Nuevo León para que se pueda meter todo eso a un fondo general y ahí sí, si te quieres ir a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que agarres tu fondo y lo apliques a eso. Ajá. Entonces, esas son algunas de las cosas que queremos cambiar. ¿Dónde está el defecto y dónde está el efecto precisamente de eso? El problema es que la universidad recibe su presupuesto y luego corre a un cinco por ciento de la gente que está ahí, nos lo manda a nosotros y ellos siguen recibiendo el mismo dinero. Ajá. Entonces, ¿dónde está? Digo, hay muchos factores ahí de 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 forma que afectan el fondo. Necesitamos una Secretaría de Educación más fuerte, por un lado. Necesitamos una redistribución precisamente de los fondos que se tienen que plantear de una manera diferente. Ajá. Y necesitamos una dignificación de lo que fue el CAPSE. Ahora ya es este la construcción de escuelas. Sí, sí, sí. Sabemos que hay una una deficiencia muy grande con respecto a las escuelas marginadas y no se tiene la forma de dignificarlo. Ajá. Todo eso yo creo que es muy importante acercarnos con los candidatos, hacérselo saber. Tenemos una panacea porque tenemos una muy buena universidad. Es grande la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se tiene que replantear por una una parte y también ver el hecho de ser competitivos. Claro. Si tú me vas a costar ochenta mil pesos, pues bueno, deja al alumno que se vaya a Harvard o a Yale o a Stanford o a y por decir las mejores, ¿verdad? O sea, a la Universidad de Texas o que te puedas ir al CONALEP porque el CONALEP es una gran también una un gran semillero de gente que ha sido grande en México. Claro, claro. Por supuesto que sí. Bueno, pues ahí está la invitación para todos los candidatos abierta y pública. Invitamos cordialmente a Ivón Álvarez, a Jaime Rodríguez el Bronco, que anda también. Estaba fuerte también. Está muy fuerte, sí. A Felipe Jesús Cantú y también a don Fernando Elizondo está la puerta abierta. A los demás candidatos también les abrimos la puerta si quieren venir. A nivel de alcaldía también se las damos a a a los Garza, a Iván y a y a Adrián y también al Pato. Pato, ya sabes. Aquí está. Aquí estamos para que vengas a platicar. Una felicitación al Pato por ese acto de altruismo. Realmente cuando se desmayó una persona ahí, lo estábamos viendo en las redes y él personalmente le estuvo dando primero su auxilio hasta le mordió un dedo por andar metiendo el dedo, Pato, te mordió el dedo ahí para abrirle la boca al que se estaba ahogando con su propio. Ese con el debido respeto es el ingenio mexicano al máximo porque. Usó el cinto, creo. No, 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 la gente nada más está viendo qué para burlarse. Claro, claro. Subieron algunas cosas ahí a la red en la que pusieron una gordita tirada en el piso y dice ¿qué estás esperando? A que venga el Pato por mí. Y que le dé respiración de boca a boca. Sí, y sacan una niña. Entonces, caray, eso nunca. No, pero fue un detallazo. Detallazo, qué humano. Y también felicitaciones, Pato, por el video que tomaste de esa depredación realmente terrible del Cerro de la Silla, nuestro emblema de muchos años y que lo están deforestando a escondidas. No sé quién, pero has tenido el valor de tomar esos videos y mostrarlos públicamente. Yo me tomé la libertad de reproducirlo, de compartirlo, porque no se vale que estén destruyendo a escondidas por intereses de quién sabe quién. Nuestro emblema, quitando los pulmones de Monterrey. Necesitamos aire, necesitamos... Es la ciudad más contaminada de toda América Latina, la ciudad de Monterrey. Y si todavía le quita los árboles, pues evidentemente va a haber un problema mayúsculo para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todos los demás que vengan en esta ciudad. Tenemos que cuidarla y ojalá quien quede gobernador o gobernadora tenga los arrestos necesarios para poder frenar a esos grandes depredadores que por intereses económicos seguramente lo están haciendo. No los criticamos, es su onda y es su situación como están, pero el daño que están haciendo es incalculable. Entonces, bueno, pues que... Ojalá y que los candidatos acepten la invitación de venir aquí al foro, al foro dos, tenemos cuatro foros aquí, el foro dos de Tu Vox Televisión y que platiquen. Vamos a platicar no de política. Los candidatos que vengan, queremos platicar de ellos como seres humanos. Esta institución, CIDEI, Colegio Internacional de Evolución Integral, maneja mucho la cuestión evolutiva del ser humano y nos vamos a ir no tanto a la política, sino tanto al ser humano. Sabemos que cuando hablamos de humano a humano, de ser a ser o de corazón a corazón, se abre la conciencia de las personas y son más receptivas. Entonces, invitamos a los candidatos a que vengan aquí, vamos a platicar de sus andanzas como seres humanos y por supuesto que la gente les conozca el factor humano porque van a gobernar a humanos, no a robots. Consecuentemente, vamos a hablarle al humano y están invitados. La invitación está abierta. Ya hemos intentado a través de distintas personas contactar a los candidatos, pero por lo visto ha sido infructuoso. Entonces, le hacemos una cordial invitación pública y esto va a aparecer en todas las redes para que se acerquen a Tu Vox Televisión. Están abiertos los micrófonos y las cámaras para que ustedes expongan lo que tengan que exponer. Te agradezco mucho. Ha sido una pausa. Te agradezco mucho. Tu presencia ha sido muy importante y todo lo que has dicho tiene, hay que reflexionar sobre ello y bueno, te sigo deseando éxito en la asociación. Ojalá y puedas agregar más escuelas que estén interesadas en participar a nivel colectivo en este esfuerzo que se hizo en 1900, no, es cierto, en el 2004 y 2005 de formar con 12 instituciones se formó esa asociación. Yo fui una de ellas también. Bueno, de hecho, tengo que hacer hincapié con respecto a eso porque pues, digo, aquí el maestro fue precisamente presidente de la asociación. Sí, me... La queremos, la queremos mucho. Estos jovencitos me eligieron dos veces, dos periodos, entonces no se encontraron a otro más ingenuo. No, les agradezco mucho, me dieron una oportunidad de vivir cosas maravillosas como presidente, pero bueno, pues ahora la asociación ya está cada vez más fuerte y ojalá y en mano de Toño, que es un gran director y pues tiene su colegio, el Axor, que es uno de los pioneros aquí de la educación en Monterrey y en el estado. Y sabemos, conocí a tu padre muy bien, a Don Toño Ayala, cuando tenía su colegio ahí por Tapia. Así es. Héroes del 47. Héroes del 47 en la mera esquina. Sí, sí, sí. Sí. Yo tuve un año de... En el 67, no, al 70 y tanto. Por allá. Yo tuve un año sabático porque no me admitieron en la facultad de economía. Iba para la facultad de economía, llegué y el señor que estaba en la puerta, no, espérese ahí, espérese ahí, espérese ahí, nunca me dejó entrar. Y ya cuando entré ya no había inscripciones. Entonces me quedé un año sin estudiar y me metí al Oxford. Fue víctima del padre Ayala. Totalmente. No, pero pero bueno, pues hasta me regalaron un libro, no sé por qué, en alguna ocasión ahí un premio que me dieron. Muy bien. Este, lo conocí muy bien, ya después tuve la oportunidad de comprar el Instituto Latinoamericano. Y ya convivimos como directivos en muchos eventos y un gran ser humano, de veras. A mí me, me, una de las cosas buenas que me pasó en la vida es haber tenido su amistad. Toño Ayala fue un gran ser humano. Un gran ser humano, sí, y se le, se le recuerda con cariño y definitivamente me acuerdo de ese Monterrey antiguo porque a mí me tocó, me tocó vivirlo. Ajá. Ese Monterrey que era la Plaza del Chorro. Ah, sí, cómo no, cómo no, sí. A mí me tocó grandes personalidades que estuvieron ahí. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con Patricio Ramos, que hoy día tiene carnicerías por ahí. Sí. Y llevaba a su, a su hermano ahí al colegio en aquel tiempo. Me tocó ver a Pablito Quirogagón, que fueron de bicicletas Pablo. Sí. Me tocó tener en la esquina ahí a los, a los Benavides, me tocó tener al otro lado a Muelles, Tijerina. ¿Tú vivías por ahí o qué? No, ahí estaba yo cerquitita a la vuelta. Ajá. Y me tocó a mí, yo crecí en San Pedro, pero en realidad el primer lugar que vi como casa fue precisamente el centro. Ajá. De Monterrey. Entonces, antes de irme en 1965, hace poquito. Sí, 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 acaba de pasar. Acaba de pasar. Acaba de pasar. Este, antes de que me fuera a San Pedro, tuve una muy grata, muy grata experiencia precisamente de esa, de esa zona. Estaba la Mantequera, ahí cerquitita. Sí, pues cómo no. Muy cerquita a Félix U. Gómez. Félix U. Gómez y Tapia, creo. Nos tocó ver, ver todos esos lugares en los que en aquellos tiempos las casas se podían quedar abiertas en la noche y ya a las diez de la noche. Para el fresco de la noche. Sí, sí, sí. La diversión era irse a la Benavides, que te pusieran un cono de nieve. Ah, sí. Ir a escuchar ahí. Tuvimos también ahí a los Sánchez en frente, que también después hicieron, ¿cómo se llaman? Estos centros de carga de. Ah, sí. Transformadores. Transformadores, así es. Estuvieron enfrente de nosotros. Entonces, mucha gente pasó por ahí, mucha, ya después la, las cosas se fueron a haciendo más hacia el poniente, siendo precisamente la calle Juárez ampliada. Ajá. ¿Cómo estaba el Cine Juárez ahí enfrente? Estaba el Cine Juárez. Enfrente de. De hecho, sí, ahí lo que era cinco de mayo y Juárez ahí entre. Ahí también tuvo una escuela, sí me acuerdo. Sí, 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 entre Washington y cinco de mayo y estuvo el Cine Juárez mucho tiempo y hubo almacenes García ahí en la, en la esquina estuvieron la, ¿qué fue? Enfrente, fue colegio civil y luego estaba de aquel lado el Fénix. Sí. Bueno, grandes años, ya fue por el 71 al 78, por allá. Hay un grupo en Facebook que se llama Monterrey de mis recuerdos, creo, no sé. Hay que abrirlo. Sí, yo estoy, yo soy miembro de ahí. Un saludo muy cordial a ellos. Felicidades. Ponen fotografías increíbles del Monterrey del pasado. Ah, muy bien. Métete en Facebook y búscalo o métete a mi, a mi página y ahí viene también anexo. Para que te hagas miembro del grupo te van a aceptar de inmediato. Claro que sí, va a ser un, va a ser un placer. Y fotografías maravillosas y luego hay reuniones donde, no, hombre, olvídate, salen ahí todas las polillas del pasado fabulosas. Enhorabuena, pues tanto gusto. No, hombre, te agradezco mucho. Sí, claro que sí. Y bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa, pero no se nos vaya, seguimos en TuVox Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, Ciudad de las Montañas para usted y para el mundo. Regresamos. Porrua te invita a su taller infantil, narración y actividades de los libros de Santiago, donde aprenderás la importancia de valores como el respeto, la responsabilidad, la lealtad y la hermandad. También a afrontar tus miedos, ser perseverante y fomentarás el hábito de la lectura y el interés por temas nuevos. Esto será en Plaza Oulet Monterrey todos los viernes del mes de mayo de 3 a 6 de la tarde y cada hora inicia un taller. Y también en Plaza Cumbres, pero esto será todos los sábados del mes de mayo de 3 a 6 de la tarde y cada hora inicia un taller. Porrua, invita. En Elite Top Hair Salon ofrecemos al aseado permanente con un 20% de descuento, asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Elite Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey y de PROM, formando líderes, transformando vidas. Su misión, formar profesionales de la educación enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos, comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad como docentes e investigadores con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad, el Estado y el país. Su visión es ser una institución educativa de calidad reconocida por el nivel educativo que busca una formación integral en los alumnos a través de un claro proyecto educativo donde formando líderes transformamos vidas. La oferta educativa de IDEPROM es licenciatura en pedagogía, maestría en técnicas didácticas y doctorado en educación. Su página web www.ideprom.mx comunícate a los teléfonos 83 49 83 49 y 19 41 46 40 y de PROM está ubicado en Juan Escutia número 1013 en la Colonia Madero. Alaniz Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alaniz. Teléfonos de contacto 8882 1234 y 811 011 393. Alaniz Business Center. ¿Quieres un buen diseño para tu negocio? En Asesores Publicitarios brindamos los servicios de serigrafía, diseño y sublimación. Imprimimos en todo tipo de material, textil, metal, plástico, madera, vidrios y muchísimos más. Tenemos a la venta playeras impresas, artículos promocionales como gorras, llaveros, tazas, destapadores, plumas, mandiles, cilindros de plástico y térmicos con el logotipo de tu negocio. Visítanos y comprobará la calidad, precio y atención personal. Desde hace más de 15 años nos dedicamos a servir empresas, comercios y escuelas. Te invitamos a que nos visites en Asesores Publicitarios. ¡No te quedes sin prepa! ¡Supérate! En el Instituto Latinoamericano te regalamos una beca para que estudies preparatoria con especialidad en asistente empresarial o asistente programadora bilingüe, bolsa de trabajo, colegiaturas accesibles y ambiente único. ¡Inscríbete hoy mismo! Instituto Latinoamericano. Espinoza Oriente 420 83 40 19 90. No te quedes sin prepa. ¡Supérate! En el Instituto Latinoamericano te regalamos una beca para que estudies preparatoria con especialidad en asistente contador o asistente programadora, bolsa de trabajo, colegiaturas accesibles y ambiente único. ¡Inscríbete hoy mismo! Instituto Latinoamericano. Espinoza Oriente 420 83 40 19 90. No te quedes sin prepa. ¡No te quedes sin prepa! ¡Supérate! En el Instituto Latinoamericano te regalamos una beca para que estudies preparatoria con especialidad en contador privado o asistente ejecutiva bilingüe, bolsa de trabajo, colegiaturas accesibles y ambiente único. ¡Inscríbete hoy mismo! Instituto Latinoamericano. Espinoza Oriente 420 83 40 19 90. No te quedes sin prepa. ¡Supérate! No te quedes sin prepa. ¡No te quedes sin prepa. ¡No te quedes sin prepa! Donde usted va a encontrar muchos caminos, muchos senderos para su propia evolución. Además, entrevistas de personalidades y, por supuesto, fórmulas para que usted sea una persona sana y que tenga siempre la felicidad a su lado. Le deseo feliz existencia y lo invito a que se conecte, se sintonice con Tuvox Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, para usted y para el mundo. Gracias por su deferencia. ¡No te quedes sin prepa! Solo por amarte tuve que llorar. Hola, soy Fernando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maho Cavazos. Yo soy Carlos Hurtés y juntos somos... ¡La Comadre Jota! Y te invitamos este y todos los viernes... En Punto de las 8 de la noche, aquí en Tuvox TV... ¡La Comadre Jota! El mejor programa... De la televisión... De ambiente babosa... ¡Ay, mongolá! Noti Tuvox. Siempre en la noticia. El músico B.B. King, considerado el rey del blues y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, falleció ayer jueves en Las Vegas a la edad de 89 años, indicó hoy su abogado. A principios de abril, B.B. King fue hospitalizado tras sufrir una deshidratación a causa de la diabetes tipo 2 que sufría desde hacía más de 20 años, y volvió a ser hospitalizado solo hace unos días. El músico, que ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987, comenzó su carrera musical en la década de 1940 y publicó desde entonces más de 50 discos. Entre sus temas más conocidos figuran Three O'Clock Blues, The Thrill Is Gone y When Love Comes to Town, una colaboración con los irlandeses de U2. El octubre del año pasado, King cayó enfermo durante uno de sus conciertos en Chicago, debido también a una deshidratación y síntomas de agotamiento, por lo que se vio obligado a cancelar el resto de la gira. Riley B. King, su verdadero nombre, nació en 1925 en una plantación de algodón cerca a Itabena. En Mississippi, donde trabajó en una granja durante los primeros años de su vida, al tiempo que acudía algunas horas a tomar clases en una pequeña escuela local. Descanse en paz, Riley B. King, alias B.B. King. Continuamos con nuestra programación en TuVox Televisión. Todos los días te quiero escuchar, todos los días quiero disfrutar, de México para el mundo, con sentimiento profundo, desde Monterrey hasta tu ciudad. Gracias, gracias de veras por continuar con nosotros. Nosotros seguimos en TuVox Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, para usted y para el mundo. Y bueno, pues le agradecemos en ausencia del licenciado Antonio Ayala, que nos hizo el favor de estar aquí con nosotros y platicarnos a su manera todo lo que él percibe de la educación aquí en Nuevo León. Ahora vamos a platicar de algo que está pasando en la mente. Les comentaba de mucha gente en el mundo, con tantas cosas que están pasando, con terremotos y maremotos y todo eso, guerras, problemas económicos, economías colapsándose. La gente ha entrado en crisis. La gente se ha sentido de alguna manera desprotegida. Si a eso le agrego, además, ingratitud de los hijos, divorcios inesperados, problemas en el hogar, incomprensión de la gente que le rodea, pérdida del trabajo, enfermedades no esperadas, agotamiento de los recursos ahorrados, todo eso se va acumulando. Y luego la violencia en las calles, los robos a domicilio incluso, ya hay agencias de robos a domicilio seguramente. Todo eso causa una tensión innecesaria en el cuerpo, un estrés que a veces es muy difícil controlar. Quisiéramos poder tener una varita mágica, perdóneme, mágica, hasta yo me pongo así por estar hablando de la violencia, mágica para poder quitarnos rápidamente ese tipo de cosas que tenemos. En las consultas que hacemos aquí, las terapias que damos, lo primero que detectamos simplemente al tocar a la persona es una angustia increíble, un miedo, ¿a qué? Pues no sabemos a qué, pero trae miedo, trae tensión. Y tocamos levemente algunos puntos específicos en su cuerpo, ¡ay! ¡ay! les empieza a doler muchísimo porque ahí se acumula la tensión. Y como el cuerpo es tan maravilloso que cuando empieza a sentir algo así crónico, aumenta el umbral del dolor y sigue la cronicidad debajo del umbral del dolor y la persona ya no siente nada y cree que está bien. Pero cuando le recordamos esos puntos específicos de su cuerpo, pues resulta que siente el dolor agudo, muy fuerte, porque ahí trae acumulada mucha tensión, mucha angustia, mucho miedo, pánico a veces. Y entonces esas personas, dígame si son felices, son parcialmente, seguramente a ratitos, así a cuentagotas, la felicidad les está llegando. Pero nosotros vinimos a este plano a ser felices constantemente en cada instante de nuestra vida. También venimos a evolucionar y venimos a amar. Ya sabe que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que abre corazones y abre puertas por todos lados. Venimos a evolucionar porque a eso vinimos a aprender constantemente a través de experiencias a veces gratas y a veces ingratas, todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, siempre ha oído usted hablar de que somos ser humano, un ser humano. Quiere decir que estamos divididos en dos partes, el humano, este físico, esta mente, estos sentimientos, estos enojos, son del humano. Esos miedos son del humano. Y el ser, de ser humano, es otra cosa, es esa vibración infinita, esa chispa divina de la cual todos estamos inmersos y que además nos mantiene vivos. Esa energía absoluta, esa energía cósmica que está dentro de nosotros. Cuando nosotros entendemos esa dualidad y dejamos que el humano atienda lo humano, darle al César lo que es del César, darle al humano lo que es del humano, y a Dios, al universo, al Creador, lo que es de Él, lo que es de Dios, lo que es... Lo decía claramente esa filosofía. Igual tenemos que hacerlo nosotros. Si sucede alguna cosa, siempre va a ser temporal a nivel humano. No importa lo que sea, usted se va a dar cuenta que eso que le está sucediendo es transitorio, es temporal, es efímero, no va a durar. Acuérdese las broncas que ha tenido en el pasado. En aquel momento parecía lo más grande e insuperable y usted estaba ahogándose con esa bronca. Sin embargo, pasó el tiempo y se dio cuenta que esa bronca se minimizó y no era por qué preocuparse tanto, porque la preocupación le quita energías, el miedo le quita energías, la angustia le quita muchas energías. Entonces, no enganche su ser, ese maravilloso ser inmortal que es usted, no lo enganche con las cosas baladíes, por muy graves que parezcan, no dejan de ser del humano y transitorias. No van a durar 100 años. Lo dice otro dicho, no hay mal que dure 100 años. Le agregan ahí que no sé qué lo aguante. Pero la realidad es que no tiene por qué estarse preocupando. Busque soluciones en todo caso. Porque otra cosa, le repito, ya lo mencioné en otro programa, el universo le envía lo que usted vibra. Usted vibre con la salud y le va a enviar mucha salud. Vibre usted con la juventud y le va a mandar mucha juventud. Vibre usted con la abundancia económica y le va a mandar mucha abundancia económica. Vibre usted con el amor y va a ser amado y recibir amor por todos lados. Pero haga lo contrario. Vibre con la pobreza y le va a mandar más pobreza. Vibre con los gastos en lugar de los ingresos y le va a dar más gastos todavía. Vibre con la desesperación y le va a mandar más desesperación. Vibre usted con el odio y todo mundo le va a odiar también a usted. Vibre con aquello que le ayude a usted a ser mejor, no aquello que le haga empeorar. Esto es bien importante cuando estamos hablando de las cosas que usted puede hacer en este plano. Deje que el humano se entienda de esas pequeñas cosas. ¡Atiéndalas! Una técnica para que no las traigan la mente revoloteando porque la mente es muy traicionera y traemos cosas ahí que nos hacen irnos al futuro o al pasado. Recuerde que cuando está usted en el futuro o en el pasado está envejeciendo solita o solito. Envejece porque no está en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es el único que lo mantiene más joven. El aquí y el ahora es el único que le mantiene con una estabilidad. Su mente está aquí en lo que está sucediendo en este momento. Este es su realidad. Este momento específico. El pasado ni existe ni el futuro tampoco. ¿Para qué pone su mente en ambas partes? Lo único que va a hacer es perder energía. Concéntrese en el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora usted puede corregir los efectos de una mala decisión del pasado. Un error que cometió allá. No hay errores además. Una decisión que usted tomó en el pasado pues no la puede remediar pero sí puede remediar los efectos de aquí y ahora. En el futuro usted quiere tener algo siempre lo aquí y ahora. Quiere tener un manzano siempre el manzano aquí y ahora y lo va a tener allá. De esa manera usted se mantiene siempre con la estabilidad del aquí y el ahora. Y consecuentemente se da cuenta que las cosas que le están sucediendo aquí y ahora son transitorias también. No se ande preocupando. Que se divorció. Bueno, pues ni modo. Cuando se cierra una puerta el universo le abre muchas más. Yo les comento que cuando usted tiene su jardín del universo y la flor que usted tanto amaba y cuya aroma usted aspiraba todos los días y que creía que era propia y se le secó esa flor de repente se secó esa flor ya no fue suya. Lo mejor que puede hacer es no aferrarse al recuerdo de esa flor. Déjela a un lado. Ya no fue para usted. Lo merece por algún motivo. Déjelo. Y voltee y va a encontrar miles y miles de flores llenas de aroma dispuestas a ser percibidas por usted. Cheque eso. Los divorcios no es el fin del mundo y no dependa usted su felicidad de personas o cosas externas a usted. Deje que la felicidad le nazca que se convierta en un gozo personal e íntimo por el solo hecho de existir. Valore todo lo que tenga en este momento sus hijos sus cosas que usted tenga su profesión y en la profesión no se abrume. Nunca se van a acabar los problemas de un trabajo. Atiéndalo. Deje que el humano lo resuelva. Anote sus pendientes y solucionales cuando tenga que solucionarlos. No ande cruzando puentes antes de llegar a ellos porque está preocupada. No hay mañana la declaración. Si es contadora por ejemplo un saludo a Dalila de Hermosillo que nos escucha un abrazo fraternal y un deseo de feliz existencia Dalila contadora por cierto me acordé por cierto también de ella. Los contadores siempre estamos sujetos yo también soy contador y no de chistes también fui contador le llamaban antes contador público y auditor la realidad es que ya no ejerzo esa profesión aunque si la conozco y estoy al día de todas las situaciones que pasan los cambios fiscales y todo eso por simple cultura general pero no la ejerzo yo tengo contadores que me llevan mis contabilidades pero la realidad es que un contador siempre está sujeto a presiones muy fuertes pero fíjese que el contador tiene una visión muy clara de cómo están las empresas cómo están los negocios las entidades financieras es el primero que se entera antes que los gerentes antes que la junta de directores el contador ya sabe cómo está todo tiene una ventaja enorme pero pues hay que trabajar hay que echarle lápiz y hay que estar ahora con los sistemas computacionales de alta calidad pues ya salen muy rápidamente todos los estados financieros y todo eso pero el análisis tiene que ser el contador pero no se presione por ello eso nunca se va a acabar pero usted si se acaba se sigue presionando por ello deje que las cosas fluyan atiéndalas en su momento pero atiéndalas divirtiéndose de aquí en delante cambie el trabajo que actualmente considera como un yugo como una tortura como un tener que hacer cámbielo por un placer de hacer cámbielo por algo divertido diviértase haciendo las cosas echándole números ahí diviértase que no le chequen las cuentas diviértase al conciliar sáquele la diversión a la vida la vida es muy corta aunque se vaya a UNSA que siempre lo menciono H-U-N-Z-A UNSA búsquelo en internet las personas viven arriba de 140 años ahí vienen fotografías de niñas entre comillas que tienen 80 años 90 años y se ven jovencitas de 17, 18 con su piel terza y todo no se preocupan no se atolondran no enganchan su ser con las cosas transitorias de la vida hágalo usted y se va a sentir cada vez mejor pero hágalo si no la misma vida se lo va a cobrar el mejor trabajo que tiene que hacer usted es cuidar su salud ese es el mejor trabajo que debería estar constantemente trabajando por ello cuide su salud coma código de vida puros alimentos con código de vida que hemos platicado aquí hay ejercicio diario de perdida una media hora o tres cuartos de hora de ejercicio diario hágalo descanse lo suficiente no se desvele tanto evacúe cinco veces diarias para que siempre tenga limpio sus intestinos respire profundamente desde el estómago tórax y clavículas para que usted tenga siempre una dotación suficiente de oxígeno y del prana maravilloso que nos llega de la energía cósmica haga todo eso y se va a sentir muy bien y sobre todo manténgase en constante buen humor no permita que nada que esté fuera de usted le quite su paz interior su felicidad su salud y su evolución no lo permita haga un esfuerzo cotidiano por mantenerse siempre como si estuviera en una burbuja protectora atienda todo pero no se involucre atienda los problemas pero no se enamore de ellos atienda su trabajo pero que no sea el centro de su vida que el centro de su vida sea usted mismo y su familia más cercana les envío un cordial saludo gracias por estar en este programa de todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí les espero para un programa más de entrevistas y comentarios con su servidor el teacher tigre teacher por cierto mis tigres por cierto andan muy bien ojalá deseo de corazón que logren por los dos campeonatos el de libertadores y el de la liga va a estar difícil pero no imposible adelante mis tigres y un saludo también para nuestros hermanos rayados que en esta ocasión pues no tuvieron la oportunidad de estar en la liguilla no se preocupen tienen estadio nuevo maravilloso estadio el mejor de Latinoamérica que van a estrenar dentro de poco felicidades de veras a todos los rayados y que les vaya muy bien y a usted que nos sintoniza viernes a viernes le deseamos la mejor de las existencias muy feliz existencia le invito a que se una a mi página de facebook jose arriaga si me encuentra y vea todos los artículos que estamos poniendo son para su uso para su beneficio por hoy me despido de todos ustedes y les invito a unirse al siguiente programa gracias por estar en este programa y nos veremos hasta la próxima gracias el colegio internacional de evolución integral hace presento en 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 la próxima la próxima Gracias.